Let's go, it's bachata time No digas nada y solo bésame Cierra tus ojos y relájate Que hoy la vamos a pasar muy bien Hoy eres mía aunque seas déjame Tú eres infiel cuando estás conmigo Tú eres infiel cuando no estoy contigo Y en tu papel ese eres tu marido Y entre tus piernas soy yo quien decido No tengas miedo y abrázame Cierra tus ojos y apriétame No tengas miedo y abrázame Que en tu cuerpo me perderé Dame un beso, dame un beso Que Dios no sabe que nos queremos Dame un beso, dame un beso Y sus pecados que nos manden al infierno Muero de miedo, ven abrázame Esto que hacemos sé que no está bien Pero el deseo no llegó a vencer Hoy hazme tuya aunque sea de él No tengas miedo y abrázame No tengas miedo y abrázame No tengas miedo y abrázame Que yo en tu cuerpo me perderé Dame un beso, dame un beso Que Dios no sabe que nos queremos Dame un beso, dame un beso Y sus pecados que nos manden al infierno Pachata-tach Pachata-tach Vámonos pa' el salsa-rum Let's go Clásico de pasate Pachata-tach Pasito time Bebe, no me pongas abierta Saca el gorrito en la gaveta Háganlo encima en la mesa Ponme la cara de peneza Y no tengas miedo Yo sé que te gusta que te hable el pelo Nadie sabrá donde tú y yo nos vemos Y de la forma en que nos comemos Yeah No tengas miedo y abrázame No tengas miedo y abrázame Cierra tus ojos y atrégame No tengas miedo y abrázame Que yo en tu cuerpo Y en tu cuerpo Me perderé Dame un beso Dame un beso Dame un beso Que Dios no sabe Que nos queremos Dame un beso Dame un beso Y sus pecado Que nos manden al infierno Dame un beso 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 ¡Ale!